Hola, hola. Vamos a continuar con el trabajo en el CRUD que tenemos para la clase de tecnología de internet. Y pues de momento el ejercicio lo tenemos hasta que la parte de gestionar las vistas. Es lo que tenemos hasta este momento. Ahora bien, para poder trabajar voy a ahora agregar el CRUD aquí en Huesper. Entonces acá en esta vista es donde yo voy a trabajar. Entonces para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a Huesper y voy a crear un div.container. Vamos a ponerle aquí dentro, voy a div.row. Y dentro voy a poner un div.col-12. Aquí dentro vamos a poner un vínculo que sea una etiqueta A. Y aquí vamos a poner nuevo Huesper. Control-S. Pero antes vamos a pasarle aquí unas clases. Le vamos a pasar las clases. Btn, btn-primary. Control-S para guardar. Guardamos y refrescamos si este es lo que tenemos. Está muy pegado hacia arriba. Así es que le voy a poner a este row un mj de 2. Control-S para guardar. Guardamos, refrescamos y este es el resultado. Ahora bien, quiero ponerle un ícono de Fontelo. Recuerde que habíamos descargado ayer un archivo de Fontelo. En videos anteriores. Y pues hoy me voy a llevar este ícono que tengo acá. Le doy copiar. Y acá después de haber pasado a esta clase le doy Control-V, Control-S. Guardamos, refrescamos y este es el resultado. Ahora, este botón lo quiero pasar hacia acá. Entonces para ello, pues podría... Voy a intentar hacerlo aquí directamente en el row. Poniéndole un Justify. Guión Content. Guión End. Vamos a ver si no funciona ahí. Control-S para guardar. Guardamos, refrescamos. No está funcionando. Entonces no me funciona acá. Me voy a ir al Call 12. Y le voy a poner la clase TextWrite. Entonces indica que los elementos que estén dentro. En este caso, un... ¿Cómo se llama? Este vínculo. Pues la idea es que se nos mueva a la derecha. Veamos si funciona. Aquí lo tenemos. Veamos ahora la vista móvil. ¿Cómo se va a ver? Está bien. Ahora bien. Abajo voy a poner un buscador. Entonces acá abajo de este row vuelvo a poner otra vez salto de línea para llevarlo separado. Pongo otro row. Y acá voy a poner un div.call-12. Enter. Y acá pues la idea es poner un formulario. Entonces para ello, vamos a ver. Déjenme ver porque no tengo internet. Denme un segundo. Listo. Entonces acá voy a acceder a esta parte. Voy a buscar Bootstrap. Le damos Enter. Vamos a Documentation. Y hay un formulario de búsqueda en los NAPs. Entonces voy a ir al NAPbar. Y por acá entonces hay un formulario de búsqueda. Aquí hay uno por ejemplo. Pero voy a buscar uno más. Vamos acá. Hacia abajo. Vamos un poco más hacia abajo. Un poco más hacia abajo. Veamos. Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Me voy a quedar con este. Entonces a mí me interesa únicamente el formulario. Así que lo único que voy a llevar es el formulario. Control C. Vamos y pegamos. Entonces esto de acá. Lo vamos a ajustar aquí. Control S para guardar. Vamos. Refrescamos. Y este es el resultado. Pero no se ve muy bien. Veamos qué ocurre. Vamos a darle a inspeccionar. Me voy a ir a este contenedor. Me voy a container. Me voy a este row. Que es donde tengo el elemento. Aquí en este row. Y me voy al form. Y dentro del form. Entonces si vamos acá. El form está ocupando. Pues todo. Ahora vamos a ver el input. Vamos a ver dónde está el botón. Pues aparentemente todo está bien. Pero. No se está mostrando como yo quisiera. Voy a hacer lo siguiente. A este input. Input. Form. Control. Que es un type. Search. Le voy a pasar una clase. W100. A ver qué ocurre. Control S para guardar. Guardamos y refrescamos. Y ahora si tiene 100. Pero. Se me fue muy abajo el botón. Entonces le voy a poner un white. De 75. Este le estoy diciendo que tenga un ancho. De 75. Entonces vamos. Refrescamos. Y ahí lo tenemos. Veamos si funciona. Responsive. De maravilla. Solamente me falta crearle también una separación. Superior e inferior. Entonces a este row le vamos a poner un M-Y. Guión 2. Control S. Y. Veamos ahora. No alcance a ver si se había separado. Pero vamos a verlo acá. Si está separado de abajo. Antes no estaba así. Entonces acá es donde se va a poder buscar un elemento. Un huésped. Ahora aquí abajo es donde vamos a mostrar nosotros nuestros huéspedes. Pero antes quisiera hacer algo. En el caso de los huéspedes. Yo quisiera. Voy a ir a crear una carpeta para poder organizar las vistas. Entonces vea que voy a hacer. Me voy a ir aquí a App. Me voy a Views. Y en Views voy a crear una carpeta. Y a esa carpeta le voy a llamar huéspedes. Y dentro de huéspedes voy a crear unos archivos. Por ejemplo. Voy a crear la vista para agregar. Entonces le voy a poner. New File. Control S. Y está dentro de huéspedes. Entonces este se va a llamar. Add-View.php ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer que cuando el usuario dé clic en este botón. Vaya a esta ruta. Deseo que la URL se vea así. Sería Localhost. O sea ya cuando esté en producción. Entonces sería acá un ejemplo. HotelSantaRosa.com Luego de eso huéspedes. Y luego de eso. Add. Cuando nosotros querramos editar. Entonces vamos a acceder siempre a Localhost. Huespedes. Luego. Add. Perdón. Edit. Y acá le vamos a pasar el código del que vamos a editar. También vamos a poner un Localhost. Sería huéspedes. Siempre huéspedes. Y acá le vamos a poner delete. Y le vamos a pasar el código del huésped que querramos eliminar. Para poder hacer eso yo necesito hacer unos cambios en el controlador. Entonces para ello voy a poner aquí un H1 que diga Add Agregar Registrar. Le vamos a poner Registrar Huesped. Veamos si podemos acceder. Le pongo huéspedes. Luego Add. Y siempre me dejen huéspedes. O sea ¿Por qué? Porque recuerde que cuando nosotros gestionamos la vista. Únicamente tomamos el Array 0. La posición 0 del Array. Lo que hicimos con. Que era con. Explode. Ahora la URL pues tiene más elementos. Y pues para que eso funcione vamos a cambiar nuestro Routes Controller. Vamos a Routes Controller. Este elemento. Este Routes Controller 2 no lo necesitamos. Y estamos acá. Bien. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Esto es lo que teníamos. Entonces tenemos una función que envía la petición de la ruta. Verificamos si existe la variable View. Si existe la variable View entonces almacenamos todo lo que tenga dentro de. Ya no vamos a utilizar esto. Esto. Ya no. Y ahora en lugar de View le vamos a poner Request. A ver si nos queda. Control S. Entonces ahora voy a decirle que si existe. El path. Entonces que me envíe la vista. Que está en ese path. Y luego acá. En el caso de que no exista. Entonces me va a enviar al 404. Y cuando no me va a enviar a inicio. Veamos a ver ahora si esto ya funciona. Si le doy a Enter. Ahí está. Registrar huésped. Y en el caso de que quiera ir a huéspedes. Solo le doy a Enter. Y aquí estoy en huéspedes. Pues bien. Entonces ahora aquí voy a poner el link al que yo quiero ir. Entonces vámonos a huéspedes. Y donde tenemos la etiqueta A. Esta etiqueta A. Aquí. Vamos a poner un php. Echo. Site. URL. Luego. Punto. Y acá le vamos a poner los otros elementos. Entonces queremos que vaya a. Huespedes. Huespedes. Pleca. ADD. Control S. Entonces acá. Técnicamente lo que estoy haciendo es. Local host. Pleca. Hotel. Luego pleca. Huespedes. Pleca. ADD. Para que me lleve. Si al darle aquí. Refrescar. Entonces al darle aquí. Entonces me lleva a registrar huésped. Pues bien. De momento. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en esta parte. Vamos a. Ahora. A crear la base de datos. Y trabajar con la conexión. Y todo lo demás. Vamos a dejar el ejercicio. El video por acá. Y vamos a volver. En. O en un próximo video. Entonces hasta luego.